hola mis chimacitos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo video drama en la comunidad de la belleza y oh my god este drama si es cosa seria y les voy a ser un poco sincera me da como un poquito de miedo traerles este drama porque pues tiene que ver con una compañía que este tiene muchos seguidores una compañía bastante querida y hasta le estaba pensando entre si lo grabo o no pero como hay que jalar parejo y hay que hablar pues de todo no porque me gusta esta compañía en particular no porque amo esta compañía en particular no le voy a traer el drama porque pues no sería justo pero bueno este drama se hizo virar el día donde vengo muchos de ustedes me escribieron para que les traiga este mariquetengue pero yo quería hacer como quien dice mi propia investigación para poderles traer este drama sobre todo porque voy y les repito esta es una marca bastante querida y la marca pues es beauty creation y en la persona yo disfruto de saber que amo esta marca elsa y elsa y ana son de mis paletas favoritas tanto que aquí tengo ana a la mano porque estoy por grabar un versus con una de las paletas de de anastasia beverly hill y miren que no es mentira aquí tengo la de ana y aquí tengo a lisa porque quiero tenerla aquí en la mano para recordarme que tengo que grabar este vídeo bueno he tenido unos días bastante ocupado pero bueno que está pasando con la marca al parecer o mejor dicho 100% comprobado de que beauty creation compre mi habitación alevosía y ventaja compró una paleta a una marca indie y no simplemente para apoyar a la marca no tenía como quien dice este motivos escondidos ahí y fue para copiarle de manera así descarada el diseño y la idea de esta paleta vamos a ver toda la información incluso yo hablé directamente con la dueña de la otra marca para poder mostrar este vídeo entonces vamos a ver la información y regresamos como siempre a opinar ok tren beauty cosmetic es una compañía o una marca de maquillaje relativamente pequeña pero vendría a ser hijita de beauty creation y de bebe la cosmetic ya que tren beauty es como quien dice parte de esta gran marca la dueña esmeralda es pues también creadora de esta marca hace algunos meses creo que recién entre julio y agosto sacó este tren beauty cosmetic una paleta que es la que les aparece justamente ahora en pantalla es una paleta muy bonita bastante colorida yo ya la había visto anteriormente pero para serles sincera yo decía esta paleta me recuerda a una pero no cogía relación a cual hasta que este domingo que se hizo como quien dice viral en las redes sociales supe de cuál era la paleta que ésta se me parecía la cual les va a aparecer a continuación en pantalla que es de la marca centenver rose cosmetic que se llama la esta paleta en definitivamente es igual les voy a poner las dos paletas juntas y ustedes van a ver qué tan parecidas son desde como quien dice la ubicación de la sombra la ubicación de los colores la que es mate al otro lado es mate la que es satinada al otro lado es satinada no hay que negarlo que estas paletas se parecen una al lado de la otra entonces al ver este parecido y por lo que leí en las redes sociales el fin de semana dije que yo también quiero contactar directamente a la dueña de septiembre rose cosmetic para que me cuente también lo que vendría a ser el parte de la historia y el por qué estas paletas se parecen tanto entonces ella me contestó y pedí permiso para poder poner estas capturas de pantalla que les va a aparecer a ustedes me dice la dueña de beauty creation cosmetic y bebe la cosmético y que ahora tiene una nueva compañía que es tren beauty oficial me compró dos paletas mis es luz palet en algún momento el año pasado y lo yo lo sé porque ella utilizó el pay el paypal de la cuenta de negocios que es esmeralda bebe seo y yo también y como dice yo seguía ella también bajo mi cuenta personal de instagram dice yo inclusive le envié a ella una tarjeta de agradecimiento porque me sentía bastante feliz de que una marca tan grande como beauty creation y bebe la cosmética y me esté comprando mis productos a mí y pues yo la admiraba bastante y también dice yo entiendo que se puede haber inspirado en lo que vendría a ser la paleta en un punto pero no solamente se inspiró en algunos colores sino que fue prácticamente un copy y paste de lo que hizo con mi paleta y vuelvo a ponerles aquí estas dos paletas y en realidad si es un copy y paste porque lo único que le cambió es el color a la paleta el nombre de la paleta pero prácticamente desde los tonos la ubicación de los tonos es totalmente igual es un copy y paste de eso no tenemos duda algo que me explica la dueña de esta marca es que su paleta de es los palet no es una paleta de etiqueta privada dice yo trabajé muy duro para traer esto no tengo socios no soy rica ni siquiera tengo préstamo y he trabajado bastante duro en este negocio que es bastante difícil y para explicarles un poquito lo que es una etiqueta privada les voy a poner aquí un pequeño vídeo de en aliexpress cuando uno pone paleta etiqueta privada me va a dar un montón de opciones de paletas que yo pueda escoger para entre comillas lanzar mi propia marca de maquillaje yo escojo la paleta que más me gusta la que sea de mi agrado y lo que hago es decirle al dueño de al distribuidor de aliexpress es cámbienle qué sé yo la portada pónganle mari la chismosita y mándenme 100 de estas paletas nada más no me preocupo ni la pigmentación tal vez le cambie dos sombras por ahí pero es una paleta de etiqueta privada lo que hizo septiembre rose cosmetic es muy diferente ella diseñó su paleta creó la paleta tuvo que ver con la formulación y no es una paleta de mandado a ser masivamente a china entonces es ahí donde ella dice que prácticamente robó mi trabajo bastante duro para sacar una paleta ellos desde luego más económica porque la paleta de lo que vendría a ser tren beauty oficial vale 15 dólares y la de ella vale 30 libras esterlinas que vendría a ser como unos 35 dólares más o menos y además algo que me explica la dueña de tren beauty oficial es que para ella se le haría bastante imposible entablar una demanda a beauty creation porque sería una pelea de una hormiguita contra un oso hormiguero porque ellos son una compañía muy pequeña como dice no tengo ni investores no tengo ni siquiera un préstamo solamente soy yo mi compañía con mis pequeños recursos para hacerla conocer y entablarse en una demanda le costaría mucho dinero y a la final puede hasta perder la demanda porque pues son cosas tan difíciles de llevar ahora ahora cuando se hizo viral esto el día domingo en las redes sociales muchas personas del escuadrón antirrata fueron a dejarle las ratitas respectivas tanto a los post de beauty creation como a los post de tren beauty oficial lo que hizo que beauty creation y tren beauty oficial como que bloqueara los comentarios de lo que vendría a ser sus post como que le dolió el marranazo y todas las ratitas que le estaban dejando ahora no solamente han bloqueado comentarios sino que ahora también ya la paleta no encuentras vestigios ni siquiera en las páginas de tren beauty oficial ni tampoco encuentras esta paleta en lo que vendría a ser la cuenta o sea ya no está a la venta en pocas palabras la paleta brillante de tren beauty cosmetic ellos ya la eliminaron del mercado y tengo conocido por muy buenas fuentes que incluso han dicho a sus proveedores que por favor saquen estas paletas de los estantes que ya no las vendan más y pues que les digo yo para allá es fácil y sencillo sacar la paleta del mercado dejar que nadie la vendan eliminarla de instagram eliminarla de su cuenta de su página personal pero ya el daño está hecho y la dueña de septiembre roscos mary agradeció todo el apoyo que se dio en las redes sociales el día domingo y les dio un código de descuento que se llamaba gracias que duró 24 horas en realidad ella está muy agradecida que este tema lo hagan vocal para que otras personas conozcan de como quien dice la copia con premeditación al que ella fue sometida y pues acabaron de ver toda esa información que pena y yo sé que este tema puedes este ser un poquito como que contradictorio porque en lo personal yo apoyo que marcas como beauty creation haga paletas dupes de aquellas paletas costosas como son que se yo la de morphe ella también ha sacado dupes de la paleta paletas de jura beauty y así ustedes me pueden decir aquí cómo está de acuerdo que salgue dupes y no está de acuerdo que saque un dupes de una paleta de marca india ok creo que hay una gran diferencia entre sacar un dupes más económico a robarte por completo toda la idea y hacer algo con premeditación alevosía y ventaja eso quiero que hay una gran diferencia y creo que ella se dio cuenta que esto le puede causar problemas porque como les dije en la información ella la dueña ya retiró la paleta la borró de su instagram la borró de la página la borró de la quiere borrarla por completo de su de su existencia porque sabe los problemas que le puede acarrear esto como dijo la dueña de septiembre rose cosmetic am es su marca no es una etiqueta privada que ya le hice la explicación de lo que es una etiqueta privada y la información no su marca fue ida a un laboratorio escogió sus sombras o sea fue bastante 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 trabajo creada en su puesta en su compañía es una compañía bastante pequeña que como ella me dijo he trabajado muy duro como para que ella me haga esto y al tener beauty creation el tamaño de compañía que es me imagino que la dueña de septiembre rose cosmetic se siente como una pulguita diciendo cómo voy a demandar se me quería el poco dinero que tengo en una demanda y así entonces es bastante triste y que esto haga una compañía y vuelve repito va a ser muy difícil tomar una decisión aquí muchos me van a decir apoyan una cosa pero no apoyan la otra pero siento que hay bastante diferencia en esto no sé lo siento yo y me siento muy apresiva con la marca de septiembre rose cosmetic porque pues esto no se hace para mí vuelvo y le repito esta es mi pensamiento personal para mi manera de sentir las cosas siento que hay una gran diferencia entre sacar un doc de una marca marca tan grande a prácticamente robarle toda la idea y que es que es que cuando ustedes ven la paleta de elsa al lado de la de jacqueline hill hay muchos no este muchos sombras que no se parecen inclusive el orden de las sombras es bastante diferente pero aquí fue descarada la situación aquí fue descarada la situación y todavía como dice la dueña de septiembre rose cosmetic hasta le mandé una notita agradeciéndole que apoye mi compañía a alguien tan grande pero ella creo que nunca se imaginó que ese apoyo venía disfrazado con malas intenciones en fin yo me he dado cuenta que esta comunidad la belleza muchas veces se trata de ir pisoteando para subir y ser como que un poquito descarado para hacerlo no es el primer tipo de vídeo que hago de esto en su momento hice un vídeo que color por le compró a una marca inde o independiente lo que son unos potes de glitter creo que por aquí les voy a dejar este vídeo la captura y después sacaron esos líderes muy muy parecido a lo que vendría a ser la colaboración que sacó con breakman rock a lo mismo pasó con el nombre de la brocha que sacó morphe con jackie y que robó el nombre de la brocha de gavir osamérica entonces no sé qué les digo habiendo tan yo sé que ya hay ya tal vez todo está creado en lo que es hablando de maquillaje pero ya esto es bastante como descarado no sé bueno y le repito aquí va a haber muchos muchos pensamientos encontrados al respecto espero pues respeten el pensamiento de cada persona muchos estarán de acuerdo con la actitud de beauty creation muchos como yo no estoy de acuerdo porque es como ir a pisotear a una marca más pequeña y hacer algo con premeditación alevosía y ventaja esa es mi opinión y yo en este punto que está aquí le doy todo mi apoyo a september rose cosmetics vamos a ver sus opiniones personales al respecto como siempre vamos a conversar en lo que es la caja de comentarios por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó este vídeo no te olvides darme dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidarme irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán y tampoco te olvides que el momento tenemos un gran gran sorteo en el canal que ya cierra este día viernes con tres ganadores totalmente internacional donde te estoy regalando desde productos de jeffree star hasta 50 dólares color post si no has participado aún tienes tiempo por aquí el link o sino bajito en la cajita de descripción y no te olvides ir de suscribir donde le clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tejo el link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos un vídeo nuevo y de esto no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismositos